Hola, mi nombre es Eva Bracamontes, soy ilustradora y artista urbana. Bueno, estudié diseño y comunicación visual, tengo una maestría en diseño y entorno que tiene que ver con experimentación en espacios públicos. Y bueno, justamente como en esta faceta entre terminar la carrera e iniciar la maestría, me interesaba mucho todo este rollo de graffiti. Yo soy originaria de Veracruz, sin embargo, bueno, tengo toda mi vida viajando en diferentes estados por el trabajo de mis papás. Ellos son arqueólogos y bueno, también han sido como una gran inspiración o fuente para el desarrollo gráfico de mi trabajo. Y justo con esta gran influencia que tuve por parte del graffiti, también justo como derivado de mi cotidianidad, pues arranqué hace ocho años haciendo pequeñas intervenciones en la ciudad, sobre todo en las periferias, que después, bueno, he tenido la oportunidad de viajar tanto en diferentes estados de México como en los cinco continentes del mundo. Y bueno, ha sido también a nivel profesional pues algo muy grato, ¿no? También para mí en cuanto a crecimiento profesional, técnico y pues por supuesto personal. Pues yo creo que el graffiti, al menos en Ciudad México, se ha ido desarrollando de formas muy alternas, diversas, justo como por esta influencia de la ilustración, del diseño. Y pues bueno, sumado a mi carrera y a este gusto por el graffiti, pues he empezado como a desarrollar una gráfica, pues particular, digamos, en donde trato de hablar mucho de sincretismos, leyendas, mitos, ritos, algunas cuestiones o simbolismos prehispánicos, que es lo que referencia mucho mi trabajo. Y por supuesto la presencia de mujeres y niños, que para mí son como socialmente creo que, pues como las partes o el sector menos escuchado, ¿no? Y para mí darles voz a través de mi arte, de mi trabajo, pues representa mucho. Y bueno, en esta, digamos, dinámica o en esta línea gráfica, pues mi trabajo se ha orientado más a proyectos sociales, también comerciales. Pero bueno, la oportunidad también de incluirlos dentro del aspecto social, pues me ha permitido desarrollarlo en proyectos que hablan de feminicidios, que hablan de feminicidios, desapariciones forzadas, migración, refugiados, entre otros, ¿no? Y creo que eso también a nosotros como artistas o como creadores de imagen, pues nos da como full alimento al corazón y también mucha más sensibilidad frente a lo que ocurre actualmente en México y en el mundo. Yo creo que una de las cosas que realmente agradezco cuando llegué a vivir aquí a la ciudad, que bueno, no tiene muchos años, pero me gustó como llegar a habitar con esta parte de Iztapalapa, donde hay full graffiti, full movimiento. A veces hay mucho este prejuicio, ¿no? De que entre más periferia hay más ignorancia o menos cultura. Y yo diría que a veces todo lo contrario, ¿no? Porque justo estas áreas se concentra mucha más cultura, tradiciones. Ahí yo creo que también un poco más de sensibilidad y empatía frente a lo que sucede en el exterior, ¿no? Entonces yo creo que también este movimiento como el graffiti ha ayudado justo a beneficiar o a ir poco a poco mejorando todas estas áreas conurbanas, ¿no? De la ciudad y hacer el movimiento mucho más fuerte, ¿no? Y ahora ya lo podemos ver en todos lados, pero bueno, Iztapalapa, Nesa y todas estas áreas, pues, fueron como muy determinantes dentro de la historia del graffiti. Bueno, Alegoría de un Faro surge justo después de la invitación de Secretaría de Cultura para realizar este muro. Yo cuando terminé la carrera, bueno, estaba ahí como intermedio, justo estuve por acá en Faro de Oriente trabajando servicio social y yo siempre como que justo criticaba como esta ausencia de parte como del espacio, de la limpieza, del lugar, como que yo sentía que era un faro importante y había que darle como más luz, ¿no? Más importancia por todo lo que implica a nivel histórico este sitio, ¿no? Y que también es uno de los primeros espacios justo en estas áreas conurbanas de la ciudad o periferias que entran estos proyectos interesantes de cultura que han justo después de estos pequeños como chequeos cuando vine a hacer como un poquito de lectura del espacio, justo la gente me decía es que Faro me ha salvado, ¿no? Faro me ha ayudado como a cambiar mi percepción o a saber qué es lo que quiero de la vida o a encontrarme con realmente mi pasión, ¿no? O eso que me habían prohibido, de pronto aquí lo puedo hacer con libertad. Pero ya cuando entras al rollo como justo de mujer, mujer Faro, ¿no? Te encuentras también como con ciertas dinámicas que también te resultan como fuertes, ¿no? También como mujer porque dentro del graffiti pues sí hay un gran porcentaje de mujeres pero no es lo mismo a la cantidad de chicos, ¿no? Entonces también como dentro de este dinamismo en el que nosotras nos encontramos pues también encontramos situaciones de machismo, de discriminación. A veces estoy pintando y es como que llegan y felicitan al chico que está mirando, ¿no? Y es como, es duro porque también dices ¿por qué no creen que una chica pueda hacer cosas grandes, no? Y así entre otras y justo platicando con las chicas de Faro me comentaban que algunas vienen incluso como a escondidas, ¿no? Y es como que te cuestionas todo el nivel de machismo y violencia que todavía persiste, ¿no? Que hay muchas chicas que quieren seguir haciendo muchas cosas y sin embargo a pesar de la época y de que creeríamos que estamos como mucho más evolucionados todavía siguen habiendo casos de violencia, bastantes. Entonces yo creo que, bueno, justo estos espacios nos permiten encontrarnos con más personas que nos permiten también ayudar como a entender nuestra vulnerabilidad frente a otras cosas y darnos cuenta que no estamos solos, solas y que hay otras personas que también pues viven esta violencia y podemos como irla mejorando o reaprendiendo y reeducando. Lo voy a hablar un poco desde mis privilegios, ¿no? Porque también a veces yo pues afortunadamente tengo una familia que me apoya que me ha educado para ser valiente, para enfrentar muchas situaciones pero bueno, también he vivido situaciones que han vulnerabilizado también mi yo, ¿no? Entonces yo creo que por eso también te vuelves mucho más empático con el resto de las chicas y entiendes que cada una ha tenido una situación de vida muy diferente y eso implica que también sus condiciones o la forma en la que tienen que enfrentar este ciclo de violencia pues también amerita como un poco de empatía, ¿no? Y en esa empatía también yo creo que se encuentra pues el apoyo, ¿no? De parte de nosotras de empezar a hacer como estos círculos, ¿no? De reaprender lo que decía, de reeducarnos, de hacernos hablar entre nosotras y cuestionarnos qué es lo que a veces dentro de nuestra cotidianidad encontramos como malo, bueno, que podemos mejorar. Y yo creo que al menos, creo que todavía falta mucho, ¿no? O sea, no podemos como idealizar que ya todo es como súper seguro y perfecto sin embargo yo creo que ya hay grandes avances, yo lo veo como al menos aquí en esta parte de Zaragoza y todo lo que desde Santa Marta como que se ha arreglado un montón y te sientes también más segura, ¿no? Yo me acuerdo cuando venía y era como, no, salía así como corriendo pero bueno, yo creo que también aquí este espacio es más seguro para las chicas para que también aprendan cosas nuevas, invitarlas justo a que se acercan a estos espacios y la educación es también como fuerza, ¿no? Y para que podamos entender la vida de otra forma. Los invitamos el día 9 de marzo como una rodada que va desde Aragón hasta acá a partir de las 11 de la mañana aquí en Faro de Oriente para que empecemos el recorrido tanto de los murales, del muro como de algunas otras actividades que se van a tener aquí así que los esperamos. Mujeres abriendo caminos de libertad